Después que mi compadre nos dijo que él y su mujer se cuidaban, me quedé pensando en eso de planificar la familia. Uno tiene sus dudas, pero mi compadre tiene razón. Es bueno poner su tiempo entre un hijo y otro, como la tierra. Es mejor cuando la dejas descansar entre siembra y siembra. Mi mujer y yo nos convencimos. La planificación es buena idea, despacito, para tener pocos hijos y atenderlos mejor. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.